Estimada comunidad Trosmer, tengan desde casa muy buen día. Sin duda alguna, el tiempo que vivimos nos ha dejado lecciones irreemplazables para nuestro crecimiento personal y profesional, que han, por así decirlo, reiniciado nuestra forma de pensar ante la realidad que hoy debemos vivir. En este noveno congreso de diseño y creatividad, serán testigos de las experiencias de siete personalidades que a su manera han reinventado sus mundos para ser quienes son, personas destacadas y admirables en cada una de sus disciplinas. La experiencia de Siquiel, la destreza de Emilio, la magia de Pamela Jan, la habilidad de Pepe, la fuerza de Emanuel, la originalidad de Armando y la energía de Willy serán, a partir de hoy, preceptos que podrán adoptar en su vida para hacer un nuevo cimiento en sus pensamientos. Serán la guía que, si así lo permiten, las y los ayude a revisar su vida académica y profesional para un mejor mañana. Disfruten mucho de este día, que lleva el trabajo y el esfuerzo de todos. Un evento que es por y para ustedes. Espero que después de este siglo de conferencias, puedan dar ese reset que el presente nos pide para tener el mejor futuro posible. Bienvenidos. Y para inaugurar este gran evento, quiero invitar a María Teresa Guzmán Carvajal, directora y fundadora de Trosmel Centro Universitario, y Cecilia Guzmán Carvajal, directora ejecutiva de Trosmel Centro Universitario. Gracias, Rafa. Bienvenidos todos. Estamos súper emocionadas de tenerlos acá, de que vean este congreso que preparamos con tanto cariño y que, como dice Rafa, sea un Reset 21 para todos nosotros, que sea con mucha, mucha, mucha emoción que empecemos en agosto y que lo disfruten y lo aprovechen todos. Bienvenidos. Hola, buenos días, comunidad Trosmer. Reset 21 significa un esfuerzo especial. Hemos hecho todo esto con muchísimo cariño y, bueno, es un parteaguas en este espacio tan complicado que ha sido la pandemia. Reset 21 es la oportunidad de todos de reinventarnos, de escuchar los tips de todos nuestros invitados y adoptarlos para nosotros, para nuestra vida personal. Disfrútenlo mucho, lo hicimos con todo el cariño y espero que aprovechen cada una de las palabras de nuestros conferencistas. Bienvenidos y damos formalmente por inaugurado este noveno congreso de creativos, Reset 21. Comenzamos. ¿Qué es Trosmer para ti? Para mí, Trosmer es creatividad. Para mí, Trosmer es pasión. Para mí, Trosmer es innovación. Para mí, Trosmer es familia. Para mí, Trosmer es creatividad. Para mí, Trosmer es motivación. Para mí, Trosmer es libertad. Para mí, Trosmer es amistad. Para mí, Trosmer es dedicación. Para mí, Trosmer es creatividad. Para mí, Trosmer es expresión. Para mí, Trosmer es una comunidad. Para mí, Trosmer es libertad. Para mí, Trosmer es libertad de expresión. Para mí, Trosmer es perseverancia. Para mí, Trosmer es estilo. Para mí, Trosmer es imaginación. Para mí, Trosmer es dedicación. Para mí, Trosmer es único. Para mí, Trosmer es originalidad. Para mí, Trosmer es diversidad. Para mí, Trosmer es mi futuro. Para mí, Trosmer es innovación. Trosmer es originalidad. Para mí, Trosmer es un cambio de vida. Para mí, Trosmer es inspiración. Para mí, Trosmer es talento. Para mí, Trosmer es modernización. Para mí, Trosmer es respeto. Para mí, Trosmer es ingenio. Trosmer para mí es cumplir tus sueños. Para mí, Trosmer es superación. Para mí, Trosmer es glamour. Para mí, Trosmer es resiliencia. Para mí, Trosmer es donde te puedes expresar de una manera creativa e innovadora, así como también te puedes adiestrar de manera profesional en tu carrera. La comunicación y las relaciones públicas ha sido su pasión. CEO de PR Management e Inc. Ansarash, empresas dedicadas al showbiz de celebridades, producción de cine, teatro y eventos especiales. Ha manejado celebridades como Aislinn Derbez, Peewee, Michelle Renov, entre otros artistas e influencers. Actualmente, ambas empresas siguen creciendo y extendiéndose en los Estados Unidos. Inició su carrera en los medios de comunicación, llevando como primer cliente en relaciones públicas a la marca Dior, seguida del OEB. La forma en que reinicia su mundo es buscando ser auténtico en cada proyecto. Él es Pepe Rincón. Hola, buen día a toda la gente de Trosmer Centro Universitario. Espero que estén todos muy bien, que traigan muchísima pila para lo que el día de hoy van a tener oportunidad de ir revisando con distintas charlas que los van a sumar muchísimo y les van a dar de verdad mucha fuerza y sobre todo mucho conocimiento para afrontar un gran reto. ¿Cuál es ese gran reto? El reto de todos los días. Eso a mí siempre me quedó claro cuando fui muy joven y sé perfectamente que cuando uno tiene 16 años, 20 años, 23 años, pues tú crees que te vas a comer el mundo entero en una sola mordida. Y sí, quizás sí. Lo más probable es que sí. Pero evidentemente para llegar ahí vas a tener que llegar con armas, vas a tener que llegar con esa enjundia, con esa fuerza, con ese coraje para sobresalir de los demás, sobre todo en los tiempos que hoy por hoy o al día de hoy estamos viviendo. Estoy seguro que vas a disfrutar cada una de las conferencias. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo. Pero aquí lo más importante no es aprender, sino llevar a cabo cada una de las experiencias de las personas que se conectan ahora contigo y que tienen esa oportunidad de transmitir conocimientos o de transmitirles esos conocimientos que tuvimos o que tenemos a prueba y error. ¿De qué les voy a platicar el día de hoy? ¿Cómo dar el salto de personalidad a celebridad? Mi nombre es Pepe Rincón. Yo soy fundador de dos empresas que el día de hoy, afortunadamente, tienen un nombre muy importante a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica. Una de ellas es PR Management, en donde somos encargados de llevar las relaciones públicas, estrategias de comunicación y marketing de marcas, y la otra es Incantorash, que hace completamente lo mismo, relaciones públicas, estrategias de comunicación y marketing, pero de personas. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso de marcas y de personas? Sí, la marca que tú consumes a diario, que puede ser una loción, que puede ser un reloj, que puede ser unos zapatos, unos tenis, un vestido de lujo, todo eso, detrás de eso, existe una estrategia de comunicación y es importantísima. Y también, por el otro lado, de pronto, para quienes son amantes del entretenimiento, quienes son amantes de los influenciadores, quienes son amantes de los deportistas, de los actores, de las actrices y de todo lo que conlleva el entretenimiento, por así llamarlo o así englobarlo, ustedes se preguntarán, ¿ellos ya nacen famosos? ¿Ellos ya nacen siendo de verdad unas celebridades? Por supuesto que no. A lo largo de estos 12 años que yo tengo con ambas empresas, he tenido la oportunidad de descubrir muchísimas situaciones, he tenido la oportunidad de desarrollar estrategias grandes, puntuales, trascendentes, para que el día de hoy ellos gocen de fama, de éxito, de fortuna, pero sobre todo de vigencia. ¿Tú qué estás haciendo por ti? A lo mejor ahorita todavía no la traes tan clara, pero la vas a tener. Y es por eso que este tipo de charlas a ti te van a ayudar a emprender, a ti te van a ayudar a tener la oportunidad de valorar tu tiempo y de emplear tu tiempo. Vamos a comenzar por el principio, porque a mí me gusta siempre comenzar por el principio. Todo ser humano, todo, todo ser humano, por el hecho de tener una identidad propia, es una personalidad. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? El mesero es el mesero, el maestro es el maestro, el actor es el actor, el boxeador es el boxeador, el arquitecto es el arquitecto, el psicólogo, el maestro, el director, el agente federal, el aduanal, el presidente, el gobernador, todos ellos, todas las personas que me están escuchando, por el hecho de ser ser humanos, evidentemente tienen y cuentan con una personalidad. Ahora, ¿cómo está eso de convertirte en una celebridad? Bueno, lo vamos a ir platicando, lo vamos a ir desentrañando, vamos a ir platicando así de una manera casual, porque además ni estoy tan chavo, ni estoy tan ruco, y a mí me gusta que me hablen así, directo, que me cuenten, que me ejemplifiquen, porque creo que yo tuve muy buenos jefes, y además tuve muy buenos maestros, que me decían las cosas como son, perdón, yo soy de Monterrey, Nuevo León, y por eso hablo tan abierto, y por eso hablo tan transparente, y por eso hablo tan directo, y posteriormente me fui a vivir a la Ciudad de México para cuestiones de crecimiento. Lamentablemente, y en ese momento lo vivía, y en ese momento lo digo, pues la Ciudad de México, o más bien México país, tiene, o tenía una característica muy particular, que anteriormente, la mayoría de las cosas estaban centralizadas en la Ciudad de México. Después viene, o vino, una palabra importantísima, que se llamó, o que se llama, globalización. Y a través de lo que vivimos ahorita, o lo que vivimos el año pasado, con gran intensidad, gran acentuación, que se llamó la pandemia, nos dimos cuenta, o fuimos capaces de detectar, que desde donde estemos, nos podemos emplear, que desde donde estemos, podemos desarrollar una estrategia de valor. Aquí lo importante, y siempre será importante, que tú quieras. Eso es lo único, que tú tengas ganas, que tú creas en ti, que tú creas en tu don, en tu talento, y ¿por qué lo digo así? Porque evidentemente, hay personas que no creen, que tienen grandes talentos, que tienen grandes dones, y aquí hay personas como yo, que nos hacemos llamar managers, y que estamos detrás, de la celebridad, o detrás de la marca, para que no se caigan, y decirles, oye, tú puedes, podemos, por supuesto que sí, que tiene el otro, que no tengas tú, por cierto, ¿qué tiene el otro, que no tengas tú? ¿Te has detenido a pensarlo? Yo sí sé, tiene ganas, y a lo mejor, tú no tienes ganas, o te faltan ganas. ¿Has escuchado esa frase de, antes de serlo, hay que parecerlo? Si tú quieres ser un abogado, tienes que parecer un abogado. Si tú quieres ser un payaso, debes de parecer un payaso. si tú quieres ser un político, y dedicarte a la política, comienza, por tener, esa similitud, con un político, o sea, pásatela diciendo mentiras, y triunfas, no, no te creas, pero, pero, vayamos entendiendo esa parte, si tú quieres ser actor, si tú quieres ser actriz, si tú quieres ser un boxeador, si tú quieres ser un atleta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser ese mecanismo diferenciador? Haz, un plan de vida, haz, un plan de carrera, anota, en ese plan de carrera, cómo te visualizas, o cómo quisieras, tú verte, en cinco años, en diez años, en quince años, ¿cuándo comienzo? Hoy en día, cuando se te pegue la regalada gana, pero ojo, siempre estudiando, siempre teniendo, esa habilidad, siempre teniendo, esa cosquilla de investigar, esa cosquilla, de analizar, tratando de ser diferente, rompiendo esquemas, quitando los complejos, y quitando los miedos a un lado, que esos no te sirven para nada, son tus peores enemigos, y entonces igual, eso de, antes de serlo, hay que parecerlo, y si yo quiero ser un influenciador, bastante válido, bastante válido, pero en lo que tú vayas a dedicarte, y en lo que tú quieras hacer, tienes que ser el mejor, tienes que tener, distintas, distintos sellos sobresalientes, para que la gente, te crea, trabajes mucho, en esa imagen personal, y te lo digo de esta forma, porque, sé perfectamente, y esto me encanta, que le estoy hablando, a puros creativos, y no todos, tienen la capacidad, de desarrollar, en corto, mediano, o largo plazo, algo creativo, la verdad es que no, entonces, siéntete distinto, desde el momento, desde el hecho, en que estás, estudiando, en una universidad, que te ayuda, a explotar, esos niveles creativos, de hacia donde tú quieres llegar, esa parte, de verdad, es importantísimo, pero sí, en efecto, todos, todos, tenemos una personalidad, cuando, en qué momento, nos convertimos, en celebridad, hay que de verdad, hacer que las cosas sucedan, hay que ponerle, de verdad, muchísimo estudio, y cuando digo, muchísimo estudio, no estoy hablando, solamente, de agarrar un libro, y, devorártelo, de principio a fin, por supuesto que no, esa es una, gran parte, recordemos que también, la experiencia, puede jugar, muy bien contigo, puede jugar, muy a tu favor, pregunta, desarrolla eso, desarrolla eso, el estar constantemente, preguntando, tenemos muchas herramientas, que aunque son, y todos lo sabemos, una, una, puede tener sus pros, y puede tener sus encontras, el meterte, todo el tiempo, en todo momento, a, investigar, en internet, a tratar, de que Google, nos responda, todo lo que nosotros, queremos saber, o quisiéramos saber, y no, en ocasiones, como todos lo sabemos, también hay fake news, y esa parte, evidentemente, tenemos que alejarla, alejarla completamente, de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestra carrera, y por eso, es importante, valorar, el hecho, de que ustedes, puedan convivir, como el día de hoy, como especialistas, que han logrado, trascender, en cada una, de las cuestiones, a las, que, este, pues han llegado, no, yo no sé, mira, yo tengo una frase, muy importante, que es la siguiente, y ojalá, nos basáramos, todos los que me están, escuchando, en algo parecido, yo no sé, si estoy haciendo bien, o estoy haciendo mal, el chiste es, que estoy haciendo algo, el chiste es, que estoy dejando una huella, el chiste es, que estoy haciendo, una trascendencia, con el nombre, de mis empresas, y te voy a contar, un poquito, en PR Management, nosotros llevamos, las estrategias, de comunicación, y relaciones públicas, de marcas, como Dior, como Loeve, como Aqua Department, como relojes Tag, como relojes Bulgari, también, como Revlon, y en fin, un sinnúmero, de marcas, que representan, distintas industrias, de la moda, distintas industrias, de la belleza, y por otro lado, como ya lo comenté, en un inicio, del arte, del entretenimiento, y evidentemente, para llegar a representar, al menos en México, y Latinoamérica, ese tipo, de marcas, se requiere, muchísima disciplina, se requiere, mucha dedicación, se requiere, créanme, mucho esfuerzo, estar ahí, al pendiente, levantando la mano, investigando, preguntando, yo les voy a contar, una anécdota, vean, o más bien, no vean, la regué, no, escuchen, escúchenme, lo que les voy a decir, acabo de nombrar, ciertas marcas, muy importantes, muy caras, muy de lujo, saben, que Pepe Rincón, el que aquí les habla, no le gusta la moda, no le gusta el lujo, no le gusta, así, por eso, yo quería presentarme, como soy, con ustedes, así, con una, camisa, normal, como son ustedes, sean como sean, pero, como quieres que te vean, y entonces, yo dije, ok, por, mi manera de ser, por, mi credibilidad, por mi manera, de, trazar objetivos, estoy obteniendo, la confianza, de todas estas marcas, que les estoy comentando, pues, no puedo desentonar, tengo que ponerme a estudiar, tengo que poderme analizar, tengo que ver, qué es lo que están haciendo, en los diferentes países, porque, como hice, eh, los comentarios, de las marcas, que representamos, en PR Management, Unas son francesas, otras son italianas, otras son españolas, otras son americanas, otras son inglesas, diversidad cultural, y creo que el día de hoy, estas acciones, de ponerlos a ustedes, con especialistas, en la materia, de verdad, los ponen, en otro segmento, completamente distinto, completamente distinto, y sin embargo, ¿qué pasa? La autenticidad, señores y señoras, ser auténtico, creer en ti, creértela, decir, ¿por qué no? Ya ven que a nosotros, siempre nos han dicho, que por el hecho, de ser mexicanos, tenemos un delay, de dos horas, ¿quién dice? Por supuesto que no, somos igual, o mejor, competitivos, que cualquier persona, siempre y cuando, evidentemente, quieras, quieras lograrlo, quieras visualizar una empresa, y la vayas cuidando, la vayas protegiendo, le vayas dando cariño, la vayas conformando, te vayas tú reuniendo, con los mejores colaboradores, que puedas tener, y ahorita, les estoy hablando, un poco de marcas, y tú dirás, oye Pepe, ¿y siempre fuiste un fregón? Por supuesto que no, la primera vez, que yo intenté, hacer, un evento de producción, de una marca, súper importante, se me cayó, el escenario, y en ese momento, de verdad, ustedes no tienen idea, de cómo me sentí, sí, el escenario, lo pusieron tan mal, dirigieron tan mal, que la persona, que estaba en el estrado, y los que estaban, arriba del escenario, se cayeron, afortunadamente, no pasó mayores, no hubo accidentes, que pudieran poner en riesgo, alguna situación peligrosa, o la vida de alguien, sin embargo, fue un muy, muy mal sabor de boca, muy mal sabor de boca, tan mal sabor de boca, que me iba a hacer declinar, y dedicarme a otra cosa, completamente distinto, ¿estamos en la misma? ¿me están siguiendo? no por el hecho, que el día de hoy, una de mis empresas, maneje, las marcas de lujo, más importantes de México, significa, que todo es miel, sobre hojuelas, que todo es perfecto, que no va a haber, ningún error, que no va a fallar, apláudele, sí, así como te digo, apláudele, a los errores, porque de ahí, vas a aprender, no te creas nunca, ni el más torpe, ni el más inteligente, simplemente, ten claro, tu plan de vida, tu plan de negocio, el día de hoy, yo lo digo abiertamente, y sin pena, tengo 44 años, y cuando tenía la edad, que ustedes tienen, no existía, ni la mitad, de las herramientas, que al día de hoy, y todos sabemos, fíjense, pues yo ni soy chavo, ni soy ruco, más bien soy ruco, vean, dos teléfonos, dos teléfonos, siempre conectado, siempre revisando, qué es lo que está sucediendo, siempre desarrollando, esa espinita, esa espinita, de la búsqueda, de la búsqueda, de cómo voy a ser distinto, cómo puedo, recordemos, vamos a imaginarnos un pastel, el pastel, ¿dónde lo haces? En un molde, ¿verdad? Y el molde es el mismo, completamente igual, vayas a Europa, China, Japón, Argentina, México, hay un molde, ¿cómo vamos? Hay dos caminos, a romper ese molde, que puede ser, por una parte, importantísima, o, si ya está el molde, y no nos podemos salir, del molde, ¿qué opción tenemos? Decorarlo, a nuestro estilo, haz siempre esa decoración, inyectando tu estilo, inyectando tu propia marca personal, ¿qué es lo que tú, le vas a inyectar, a tu futura empresa? ¿O por qué no? Si dices tú no, la verdad es que, yo no soy muy bueno, para el emprendimiento, pero, voy a trabajar para una empresa, ok, vas a trabajar para una empresa, pero en una empresa, hazte visible, hazte visible, levantando la mano, preguntando, acomidiéndote, y siempre en esa búsqueda, que el día de mañana, ya sea en tu propia empresa, o dependiendo de un jefe, las dos cosas son completamente importantes, y completamente válidas, tengas la oportunidad, de hacerte visible, ahora, ¿cómo está el negocio? ¿Qué alternativas tengo? Esta parte es de verdad, estamos en una etapa, donde todos, sin excepción, quieren sobresalir, ¿cómo está ese negocio? ¿Qué alternativas tengo? Muchas alternativas, yo diría, que más, de las que tú, te imaginas, una alternativa, la acabo de citar, es, ir desarrollando, tu propia empresa, otra alternativa, es, codearte, o juntarte, con personas, que tengan, unos principios, afines a ti, y crear una empresa, de varios socios, o, ¿por qué no? Llegar tú, a aportar, a una nueva empresa, que quizá ya tenga ideas, establecidas, y puedes llegar, a inyectarle frescura, y puedes llegar, a hacer muchísimas renovaciones, y, ¿por qué no? Sumarte, ese mérito, como parte, de una compañía, tenemos muchas alternativas, solo es, de verdad, que, que, que nosotros querramos, oye, Pepe, y tú, ¿cómo iniciaste, tus negocios? ¿Cómo iniciaste, PR Management? ¿Cómo iniciaste, Incantrash? Una respuesta, de verdad, facilísima, yo, yo vi, una necesidad, en las estrategias, que me mostraban, los PRs, tanto de artistas, como de marcas, y, ¿cuál era ese vacío, que yo observaba, en su momento? El servicio, supongamos, que yo, tengo que dar, a conocer, la nueva colección, de maquillaje, de Revlon, a través, de los medios, de comunicación, y yo soy el PR, ¿qué sucedía? Cuando yo, era director, de distintas revistas, de títulos, muy importantes, en México, yo recibía, la información, y yo decía, ¿y qué debo de hacer, con esta información? Porque aquí, no dice, ¿cuándo es el lanzamiento? ¿En qué mes, debo de publicarlo? No me habla, de los beneficios, de la crema, solamente, me llegó el producto, ¿qué debo hacer yo? Fotografiarlo, publicarlo en septiembre, luego lo publicaba en septiembre, y me decía, no, pero era, eso lo debiste haber publicado, en mayo, ¿y a quién le dijiste? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo planteaste una estrategia? No, simplemente, no había estrategia, para eso, no la había, no había, una estrategia, de un PR, para decir, esta crema, en tiempo y forma, debe de salir, en tu revista, o, en tu, medio digital, a más tardar, en septiembre, porque esa es la fecha, de lanzamiento, entonces, yo vi una necesidad, una necesidad, clara, importante, y acentuada, de que yo podía, hacer las cosas bien, y ojo, mitad de mi vida, he trabajado, para distintas compañías, y la otra mitad, de mi vida, yo decidí, emprender, y poner, dos compañías, como les decía, hace rato, todo será, un aprendizaje, todo será, en un aprendizaje, lo que mis ex jefes, no saben, es que yo fui, a experimentar, con sus empresas, y cuando la regaba, podía la regar, ya ahorita, ya no hay errores, ya ven, como todo, tiene su lado positivo, todo, todo, sin excepción, va a tener su lado positivo, ahora, también vi una necesidad, en la parte, del entretenimiento, yo me daba cuenta, y lo voy a decir abiertamente, más o menos, el tipo, de celebridades, que manejamos, en Incantrash, en Incantrash, manejamos a, Mauricio Ockman, a Aislinn Derbez, a un influencer, muy famoso, que se llama Ralph, a Michelle Renaud, a Janet García, la que se hizo, muy famosa, como la chica del clima, a un cantante, que se llama Peewee, nosotros, tenemos la oportunidad, de desarrollarlos, y a través, de ese desarrollo, puntual, logramos, conseguirles, marcas, campañas, hay muchos secretos, detrás de todo esto, hay mucha negociación, oye Pepe, entonces, todo lo que pasa, en el entretenimiento, es mentira, sí, y no, yo no le llamaría mentira, yo le llamaría, y ya lo he dicho mucho, a lo largo, de esta charla, estrategia, en qué momento, en qué lugar, hacia dónde, quieres llevar, o posicionar, a tu talento, ya les dije nombres, no les puedo decir, evidentemente, por cuestiones, de confidencialidad, cómo estaban ellos, antes, y cómo están ahora, pero todos, sin excepción, tenían una necesidad, la necesidad, de hacerse visibles, la necesidad, de obtener, ingresos económicos, la necesidad, de llevar una carrera, de ser, una personalidad, y convertirse, en celebridad, y ustedes, que creen, que se requiere, para llegar, a ser celebridad, que alguien, te guíe, no dije, te enseñe, porque volvemos, a lo mismo, a la raíz, y a los inicios, de esta charla, todas, las personas, por el hecho, de ser, humanos, tenemos, una personalidad, esa personalidad, ¿cómo la convertimos, en celebridad? ¿Cómo? A través, del estudio, a través, de una imagen, personal, a través, de un discurso, si, el presidente, el gobernador, el atleta, el actor, la actriz, tienen sus coaches, personales, y les van guiando, y les van diciendo, esto no se dice, esto se dice, pero desde, esta perspectiva, pero desde, este camino, pero desde, esta forma, les voy a poner, un ejemplo rápido, y claro, y yo, lo advertí, desde que me invitaron, a esta charla, yo hablo mucho, y me pudiera haber quedado, para ahí, ustedes van a tener, la oportunidad, de hacerme, las preguntas, que se les pegue, la regalada gana, y además, yo contesto, todo, para que en el momento, que me están escuchando, y que surge una duda, en el momento, que les toque, háganme la pregunta, que quieran, ustedes dirán, o ustedes mismos, se preguntarán, si de verdad, existe una estrategia, y les voy a poner, un ejemplo, no les voy a decir, con quién, porque pues obviamente, no se trata, ni de revelar, la estrategia, ni de quemar, absolutamente nadie, pero les cuento, hay una revista, en México, un título, muy importante, que se llama, Marie Claire, que es una revista, que va dirigida, a la mujer, a la mujer empoderada, a la mujer que le gusta, el estilo de vida, la moda, etcétera, y se iban a llevar a cabo, unos premios, unos premios, a la trayectoria, y les iban a entregar, a ciertas actrices, ese reconocimiento, a través de Marie Claire México, y entonces me habla, el publicista de la revista, y me dice, quiero que tu actriz, venga al evento, y que nos ayude, a ser, en cierta parte, el hilo conductor, del evento, yo como buen publicista, negociador, le digo, con todo gusto, pero evidentemente, si quieres que te lleve, ese nivel de actriz, que me estás pidiendo, le tienes que dar, un reconocimiento, le tienes que dar, un premio, si no va a desentonar, pero bueno, como es posible, que yo esté aquí, repartiendo, diciendo y todo, y a ella no se le dé, absolutamente nada, y me dice, me da muchísima pena, Pepe, pero ya tengo, todos los reconocimientos, todos, este, entregados, ya platicamos, con quienes, y se seleccionaron, a una base de jurados, y le dije, bueno, pues yo también, estoy haciendo mi trabajo, y si quieres que te lleve, a esa celebridad, le vas a tener, que entregar un reconocimiento, en ese momento, mi actriz, estaba viviendo, un gran momento, una gran etapa, de verdad, pero una gran etapa, estaba, prácticamente, explotando su carrera, en los buenos términos, de la palabra, ¿no? Y entonces, le digo, quieres en tu evento, a la actriz, más taquillera, del cine mexicano, hoy por hoy, si ya tienes, todos los premios, repartidos, a través de jurado, entregale, el reconocimiento, a la mujer, más bella, del cine mexicano, y así pasó, con tal, de que la persona, tuviera a mi actriz, siendo el hilo conductor, tuvimos que llegar, a esa negociación, entonces, moraleja para todos, no crean, todo lo que ven, no crean, todo lo que oye, no crean, todo lo que se dice, pero vuelvo a repetir, es mentira, Pepe, no, no es mentira, es estrategia, ¿cómo vas a mover, tu estrategia, cómo vas a mover, tu propia estrategia, cómo vas a mover, la estrategia, de tus clientes, de los que te van a contratar, de tu propia empresa, lo tienes pensado, por ahí, lo tienes visualizado, evidentemente, siempre, por el buen camino, por las normas, que rige la sociedad, por las buenas costumbres, pero insisto, a final de cuentas, estrategia, y además, les tengo noticias, estrategias válidas, no le estamos, haciendo ningún daño a nadie, son estrategias, estrategias, ¿cómo le puedes dar la vuelta, al punto que día a día, te toca vivir, cómo, esa, directriz, esa manera de ser, esa fórmula, por así llamarlo, solamente, la tienes, tú, solamente, no hay ideas, ni repetitivas, ni copiadas, ¿por qué? Porque, hay una sola, esencia, y hablamos de esencia, y te acabo de decir, que me incliné, por el lujo, y el prestigio, sin gustarme la moda, sin embargo, a mi conocimiento, a mi experiencia, a mi estudio, a mi capacitación, fueron las armas, y las fortalezas, de decir, ok, llegaron a mí, todos estos clientes, yo les voy a cumplir, yo los voy a desarrollar, y vamos a ser los mejores, quédense con eso, quédense con esa garra, todo es una estrategia, no una mentira, pero sí, observando que, una oportunidad, agarra la oportunidad, péscala en el aire, no pierdas el tiempo, porque evidentemente, aunque suene trilladísimo, hay tiempo para todo, pero también, el tiempo se va, el tiempo no pide permiso, el tiempo no perdona, conviértete, de verdad, sin miedo, desarrollate, en la mejor celebridad, la mejor celebridad, eres tú, y esa la vas a ir construyendo, día con día, a través del trabajo, a través de la lucha constante, a través, de superar, un nuevo proyecto, y que lo que nuevo, que emprenda, sea, evidentemente, mucho mejor, yo al día de hoy, volteo, para atrás, y me río, pero me río de gusto, me río de haber, siempre superado, metas, siempre haberme puesto, objetivos claros, medibles, alcanzables, y decir, wow, esto, junto, con un equipo, de trabajo, lo construí, y hoy, es un trabajo, tan sólido, que en tiempos, de verdad, complejos, de la pandemia, hubo un gran crecimiento, para las dos empresas, espero, que hayas disfrutado, esta charla express, donde evidentemente, me quedé, con mucho material, para contar, y ya tendremos la oportunidad, a mí, invítenme las veces, que quieran, y ya, con ejemplos, claros, oportunos, nombres, ir entendiendo, esto, de cómo dar, el salto, de personalidad, a celebridad, pero, tomando en cuenta, que la mejor celebridad, eres tú, disfrútalo mucho, que tengan excelente día, mi nombre es Pepe Rincón, y me puedes encontrar, en cada una de las redes sociales, en Instagram, en Twitter, que a lo mejor, ni saben ya, que es Twitter, en Facebook, como Pepe Rincón, contestas Pepe, contesto, y mi correo electrónico, Pepe Rincón, arroba, PRmanagement.com, construyete, construyete a ti mismo, les agradezco muchísimo, a Trosmer, Centro Universitario, por esta invitación, a Rafael, se nos hizo, lo logramos, y aquí estamos, y de verdad, a cada una de las personas, que me están escuchando, no tengan miedo, ármense de valor, y vayan por todo, excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!